Buenas, buenas noches damas y caballeros Del corazón de una palma, nacieron las Isabeles Les saluda Pepe Mendoza, el autor del desierto Feliz, hoy que es martes 30 de noviembre del año Nuestro señor, 2021, saludita, saludita por eso Les voy a presentar a ustedes un proyecto precioso Un proyecto que acabo de terminar, esta docerola Este, es un juego de guitarra y docerola Miren ustedes, ahorita se las muestro a detalle Este juego de bajo quinto Y de guau, que la chingada Ya me tomé de más el tequilón Este, este juego de docerola y guitarra de seis cuerdas Llamadas las Isabeles, ya quedaron bautizadas con ese nombre Este, de mi buen Baudel Baudel Valenzuela Él es de Phoenix, Arizona Él me honró con su confianza, me honró con su preferencia Aquí ya se la estoy presentando Vamos a empezar con la descripción Con las demostraciones de sonido, diseño en general Que el buen Baudel tuvo a bien incorporar en su instrumento ¿De acuerdo? Me encantó, me encantó el sonido Particularmente de estos instrumentos A veces no sé por qué algunos quedan con un sonido tremendo Este es el caso De mi buen Baudel Valenzuela Con su docerola, la Isabel Una de las Isabeles El buen Baudel Este, eligió uno de mis diseños Y aquí lo estamos incorporando Obviamente, incorporamos más detalles específicos En su, en el diseño De estos instrumentos Bueno, aquí como pueden ver Es una docerola caja tejana Con la luz Por eso apague un poquito la luz Porque ahorita que tenía la luz prendida Seguí con el pinche blanco Es tremendo Es una luminosidad tremenda Y con eso más o menos Este, aquí Atenuando la luz Pude, este, hacer el video un poquito más Este, como se le dice Para que se pueda apreciar los detalles del instrumento ¿De acuerdo? Esta es una docerola caja tejana Tal como me la pidió el buen Baudel Con su bisel Ay, chingado Bien digo bisel Casi bisel Andele, mire Aquí se ve el bisel para brazo El acabado blanco Blanco espejo La totalidad del instrumento A excepción de su pastilla Porque pues no la pude conseguir Blanca El blanco perlado Déjenme ver si puedo Aquí A 5 centímetros de la cámara Parece que no mucho Pero el blanco De la fotografía Si se nota El bomba Usted lo va a notar Este Es el blanco perlado Acabado espejo Luce tremendo Este tipo de instrumentos Así Todo su diapasón Bueno Todavía no acabo Con la caja Es la caja tejana Con su bisel para brazo Incorporamos Un nuevo estilo De puente Miren ustedes caballeros Un puente Completamente Desvanecido Solamente para recibir Ahí los pines Y su hueso De octavación Como lo estamos mostrando Aquí Su mica De acrílico Transparente Para que no estorbe Con el diseño Ahí lo incorporamos Ok Su bisel Miren que bonito Puente Luce tremendo Un 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 estilo Este Como se llama Muy muy moderno Así yo creo Que va a ser el primer Mi bomba Udel En estrenar Este tipo De puente Súper Seguro Y garantizado Ok Seguimos con su Diapasón Radiado Quiere decir Que tiene su ligera Curvatura Así Una curvatura De 12 pulgadas Así se le llama También En acabado Blanco Perlado Espejo Miren ustedes Tremendo 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 Vamos a checar Su palita La pala Tal como me la pidió El buen Baudel Tipo Tacamine Ahí está La marca De un servidor LD El audero Del desierto Con su maquinal Individual Dorada Sellada Y usted No No Tremendo Este instrumento Es verdaderamente De gala Eso si Mi buen Baudel Hay que tener Cuidados Muy muy especiales Con este tipo De acabados Este No tanto Como el negro Pero en este caso Igual Para que se mantenga Así Uff Tremendo Con su estuche Su limpieza Constante Este instrumento Va a estar así Mucho Mucho tiempo Ok De acuerdo Entonces ya Checamos Al principio Lo que era Su respuesta Al sonido A mi me encantó Super cómodo Para los tramposos Que dicen Que por acá Miren ustedes Que pueden ser Sus figuritas Por acá Bueno Ahorita Seguimos con eso La respuesta Al sonido Es tremenda Miren ustedes Con muy poquita Acción De la púa Definitivamente Un sonido Tremendamente Profesional Déjenme Echar otro Traguito Para Para los nervios Bueno Entonces Vamos a checar Su afinación Por medio De armónico Miren ustedes Traste 5 Traste 7 Traste 9 También se puede Ahí wey Y la prueba Maestra Octavación Su traste 12 El armónico Perfectamente definido Cualquier figura Que haga usted Antes de su octava Por ejemplo Aquí Debe ser lo mismo Ahí wey Después de su octava En todos los casos Sin ningún problema Vamos a mostrar La joya La joya La verdadera joya De este instrumento Ya está su sonido Ya está su apariencia Vamos a mostrar Vamos a mostrar La comodidad Aquí así está El traste 12 Caballeros Quiero que aprecien La altura De las cuerdas Así sin Dejarme mentir Que les parece 1.5 milímetros 1 milímetro Más bajo Caballeros Esto no se puede Si me Si me explico Así Para que No haya ningún Tipo de incomodidad Del buen baudel En estar tocando Por acá Hacer sus figuras Ahí wey Quien me apago La vela Y apagé Sin proveer Ningún tipo De trasteo Guarda abierta Guarda pisada Vamos a checar Antes de que Se me acabe El tiempo Porque Luego me está De un chingo Con los videos Y ya se me perdió La pinche Puede Que me agarra Otra Vamos a checar La guitarra Antes de que Se me desafine Porque Son cuerdas nuevas Se todo afino Y afino un chingo Ah parece que está Al puro centavo También Miren la altura De sus cuerdas Caballeros Aquí así se ve La primera Este es el traste 12 Es lo que le digo A todos En el traste 12 Es donde tiene Alturas De 1.52 milímetros Máximo Más abajo Caballeros Más Baja acción No se puede De acuerdo Aquí está La buena Guitarrona La otra Hermana Isabel En acabado Con su puente Exclusivo Diseño De laudera De desierto El primero Que va a tener Mi buen Baudel Valenzuela En sus instrumentos Híjole Le van a decir Ah chinga Oye eso que Miren ustedes Un puente Súper Súper Seguro Garantizado Garantía Antiarqueamiento De por vida Caballeros Aquí está Su maquinaria Individual Dorada Obviamente Seis cuerdas Y atrás El mismo acabado Blanco Perlado Espejo De acuerdo Bueno Este Caballeros Bueno Más bien Aquí están listos Los instrumentos Para mi Baudel En cuanto Él me diga Échenmelos Para acá Se lo mandamos Dios los bendiga Cuídense mucho Hasta la próxima